Un gusto saludarlos nuevamente y en esta ocasión queremos desearles un muy feliz nuevo año y que este 2020 puedan alcanzar todas las metas que se han propuesto. Y hablando de metas, una de las nuestras es llegar a sus hogares con información útil y necesaria acerca de temas de salud integral, medicina, odontología, nutrición, estética, belleza, fitness y también recreación. Creemos necesario que en cada hogar chileno reciba de manos del mismo profesional una explicación en simple de los distintos procedimientos y técnicas que muchas veces no entendemos. A través de entrevistas y cápsulas informativas intentaremos responder las interrogantes referentes a la medicina y la odontología pero en simple y en fácil. Agradecemos que nos abra la puerta de tu hogar para compartir la información de salud y bienestar de forma dinámica, flexible y simple. Por eso, una vez más queremos agradecer al equipo técnico y a los profesionales que se han sumado para hacer un aporte positivo en este momento especial que vive nuestro país. Debemos hacer la diferencia y ejercer la profesión con responsabilidad social entregando a la comunidad los temas que necesiten, permitiéndonos poner a su disposición los servicios que ofrece cada profesional. Agradecemos el apoyo recibido y a los profesionales que aún están por sumarse les damos la bienvenida. Este es el momento de hacer la diferencia. Si necesitas más información o quieres conocer un poco más acerca de nuestra propuesta audiovisual, te invito a revisar nuestras redes sociales y también nuestro sitio web www.saludividatv.cl ¡Gracias!